Hola suscriptores chidos, espero que se hayan portado bien y hayan hecho toda la tarea de la escuela Porque en este video veremos algunas increíbles escenas de películas que seguramente pensaste que eran reales Así que corre y trae tus palomitas de maíz, relájate y anda dejando tu like Porque los que dejan su like antes que empiece el video son chidos 7 efectos visuales que pensabas que eran reales 7. En la película titulada Diamante de Sangre estrenada en 2006 Aparentemente el director no quedó satisfecho con la actuación de Jennifer Connell En la escena en la que habla por teléfono con su amigo cuando estaba muriéndose Para hacer la escena más emotiva y emocionante El equipo de la película decidió no volver a rodarla Y añadieron una lágrima generada por computadora Corriendo por la mejilla de la actriz Te apuesto a un iPhone X que pensaste que eran reales Estoy donde debo estar exactamente Número 6 La aclamada película Forrest Gump Estrenada en 1994 Cuenta con algunos efectos visuales ocultos Por ejemplo Muchos recuerdan la escena impresionante en la que una pluma vuela y cae justo a los pies de Forrest Parece increíblemente real Pero la verdad es que se trata de una simulación gráfica creada por una computadora Pero no solo eso En la escena en la que Forrest está jugando virtuosamente al tenis de mesa En realidad todo lo que el actor tenía que hacer era solamente mover la raqueta Y ya que las pelotas eran gráficos creados por computadora Añadidas en el proceso de postproducción Número 5 En una de las escenas más memorables de la película Duro de Matar 3 Estrenada en 1995 Es sin duda cuando el personaje principal Interpretado por Bruce Willis Está en Harlem, Nueva York Donde lleva un cartel que dice Odio a los negros Hacer algo así es peligroso No solo en el cine Sino también en la vida real Por este motivo durante el rodaje El actor llevaba un cartel vacío Y el texto fue añadido después Odio a los negros Llama al 911 Diles que manden a la policía rápido Van a matar a alguien Número 4 En la increíble película Una mente brillante del 2001 En la escena en la que John Nash casi ahoga a un bebé Se filmó en dos escenas En una de ellas solo había una bañera llena de agua Y en la otra un bebé con una bañera vacía El resultado de la combinación de ambas escenas Fue tan realista que seguramente pensaste por un momento Que el director de la película era un tipo malo Y que no le importó meter a un bebé recién nacido En una bañera con agua Número 3 En última instancia decidieron utilizar tecnologías digitales para reducir el cuerpo de Chris Evans Cada escena fue meticulosamente rodada desde cuatro ángulos diferentes Para hacer esto posible Y el actor tuvo que doblar las piernas para verse aún más pequeño en escenas grupales Número 2 Muy poca gente sabe que en la película Red Social estrenada en 2010 Donde cuenta la historia de Mark Zuckerberg Los hermanos Winkelbos fueron interpretados por un mismo actor Armie Hammer Por supuesto habría sido mucho más fácil conseguir a unos gemelos reales Para interpretar a estos personajes Pero el director David Finch Insistió personalmente en que fuera Hammer El truco principal que hizo que todas las escenas con ambos hermanos fueran tan realistas Fue el reemplazo digital de la cara Ya que el cuerpo de uno de los dos hermanos era de un doble Y el rostro del actor se añadió en el proceso de postproducción Sin duda los efectos especiales de Hollywood nos han engañado otra vez Número 1 En la película Terremoto La Falla de San Andrés Estrenada en 2015 Vimos como un tsunami arrasa con el icónico puente Golden Gate Antes de engullir a la ciudad californiana Obviamente que toda esta escena fue generada por computadora Y según varios rumores Esta escena en especial para parecer más realista Se filmó en pantalla verde sobre una maqueta del icónico puente Después de ver tantos efectos especiales Créanme que ya no sé cuál es real y cuál no Si eres un suscriptor chido No olvides activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver Y comentar el video Por favor, por favor, di que sí, di que sí Activa la campanita por favor, ¿sí? No olviden que los quiero muchísimo a todos Y nos vemos en el próximo video Besos ya, abrazos para cada uno de ustedes Ahora, aquí te dejo algunos videos que te recomiendo que veas Podrías elegir este o este otro Solo dale click con tu dedo en alguno de ellos para verlos Nos vemos en la próxima